El tema que hoy nos compete es un tema interesante y está un poco desconocido dentro de lo que es el trabajo del ser humano y ahora lo vamos a ver un poquito por qué entonces voy a compartir aquí pantalla para que empecemos la presentación Ustedes ven allí esa figurita, ¿cierto? ¿Qué les sugiere esa figura? Libertad Libertad El amor, ¿no? El amor O sea, pues cuando uno ama pero que ama desde el corazón entonces es libre uno y libera también al otro, digo yo Interesante, sí, claro Ese amor es incondicional, ¿no? No es que se caiga Mírense, mírense lo interesante, la charla se llama Un recinto inexplorado Veamos O sea, que tiene mucho que ver con Con lo que comentaba en el día ahorita De alguna manera Nosotros no somos tan libres, ¿no? Como pensamos Tenemos, exactamente Si tenemos un principio que es el principio de libertad, ¿no? O sea, el ser humano tiene la libertad para hacer de su vida lo que quiera Pero yo creo que ese hacer de la vida lo que no quiera tiene ciertos límites Y esos límites los va colocando cada ser de acuerdo a su proceso interior, o sea, su desenvolvimiento Entonces, para poder tener como una visión más concreta de lo que es el manejo de la libertad Yo no puedo decir, hago lo que quiero, cuando quiero Y no me interesa absolutamente nada Sino que en algún momento comienzo a decir Caramba, vale la pena que yo haga esto Esto de qué manera, no solamente me afecta a mí Puede ser que al principio, sí solamente en mí Pero llegará un momento en que empiezo a pensar ¿Será que esta acción que yo voy a realizar Perjudica a otros seres? Entonces, ya empieza uno a profundizar en sí mismo A penetrar dentro de su interior O en su interior Y ahí surge lo que decía Nelly también El proceso del amor Y el amor está conectado mucho con el corazón El gran misterio es ¿Por qué nos han pintado el amor siempre relacionado con el corazón? ¿Qué pensamos ahí, por ejemplo? ¿Por qué dentro de la condición humana nos han representado el amor siempre? Un relacionado con el corazón Y fíjense que hasta lo mismo Cuando hablamos de grandes seres Siempre ellos han hablado mucho del amor Siempre Siempre han hablado del amor Pero uno de los grandes estandartes de esa fuerza era el Cristo Siempre lo pintan como que Por ejemplo, el sagrado corazón El sagrado corazón es más allá de la parte física O sea, el corazón está representando como una fuerza Como una luz Y ahí surgen Y ahí surgen Una serie de rayos ¿Sí? Rayos fundamentales que surgen de ese De ese recinto inexplorado Sí, Marta, pero sí hay que decir algo Yo digo que el corazón está relacionado con el amor Porque el amor sale del corazón Gracias Muy linda la nieta En realidad es así Miren que Por eso vienen las grandes preguntas ¿Cierto? ¿Qué representa para nosotros el corazón humano? O sea, más allá del órgano físico Porque en realidad es El órgano como tal Si nos da La capacidad de poder Hacer una recirculación de la sangre A través de todo el cuerpo O sea, en cierta medida garantiza La vida En general si el corazón falla y falla completamente Pues inmediatamente nosotros morimos Entonces el proceso de sístole y diástole Se acaba Pero más allá de ese corazón físico La parte física Está el gran misterio Lo que hablan las escuelas De ese movimiento antiguo Que era Que en el corazón humano Reside la fuerza divina Allí hay una fuerza misteriosa Hay una fuerza Hay una fuerza Que nos trasciende Que es quizá lo que decía la chica ahorita El ser humano tiene esa capacidad De poder amar De poder dar lo mejor Y de donde lo saca De su corazón Pero no lo saca porque Sí, ¿no? Es como que si uno La divinidad le da Le da la fuerza suficiente Para conectarse con su interior Y uno recurre al corazón Y ahí surge la fuerza Entonces surge la fuerza Para hacer lo que En algún momento dado Tenemos que Realizar Y lo hacemos siempre Desde lo mejor Desde allá de la libertad Es otra cosa Ya no es hacer lo que yo quiera ¿No? ¿Cómo actúo yo para que Conectándome con ese corazón Y haciendo surgir de allí Ese amor Puede hacerlo Bien? Bien no solamente para mí Sino para todos Para todo el mundo Entonces ahí se benefician Absolutamente Todos los seres humanos Por eso aquí está Este corazón Aquí lo representamos Como una nube Pero está realmente Dentro de nosotros mismos ¿No? Y ahí surgen Grandes preguntas Que siempre en el real Nos estamos haciendo Nos hacemos preguntas Bueno y en donde está Dios En donde le encontramos Sentido a esta existencia Para que yo nací ¿Qué me espera después De esta experiencia de vida? Y entonces Necesariamente Recurrimos a Que de alguna manera Como seres humanos Tenemos que Impulsionar Adentro de nosotros Para buscar Esas respuestas ¿Sí? Si nosotros queremos Realmente unirnos A lo divino Lo divino está En todos lados Pero cuando me relaciono Conmigo mismo Está en mi corazón Siempre debemos Bucear allá adentro Hacernos las grandes preguntas Porque Lo que decíamos ahorita Aquí en el corazón Reside La divinidad ¿Alguna vez Habían escuchado eso? Que más allá De lo físico El corazón Representa todo esto Para muchos seres humanos Uno le hace esa pregunta Y no hace ¿No? Y eso ¿Cómo me lo demuestra? Pues yo le puedo Mostrarle a usted El corazón físico Latiendo Haciendo todo ese proceso De circulación De la sangre Pero cómo me lo muestra Usted que ahí está El sentido De la vida Que ahí está La fuerza Que nos anima En el contexto Del amor Entonces la respuesta Que puede surgir Es No lo puedo mostrar Lo único que pido Es que lo Que intente buscarlo Y usted mismo Haya sus respuestas Pero esas respuestas Cuando las planteamos Acá es porque De alguna manera Muchos seres En experiencias Antiguas Y siempre Han experimentado Que el corazón Es una fuerza Energética Muy poderosa O sea que En él Reside la divinidad Casi la parte Creativa Del El ser Hablamos del ser humano Muy bien Entonces Por eso Se expresa aquí Que los buscadores Del lo divino Y a todos los que No solamente Los que han incursionado Hace mucho tiempo En este trabajo De la vida interior Sino todos los que Podamos hacerlo En algún momento Dado en nuestra vida Vamos a poder Encontrar respuestas Dentro de nosotros mismos O sea Cuáles Cuál es el sentido De toda esta De toda esta De toda esta experiencia Que estamos viviendo Para qué vinimos Y Por supuesto Cuando hicieron ese trabajo Fueron Realmente mostrando Que sus vidas Iban cambiando Entonces A través de ese cambio De sus vidas Fueron enseñando Que el camino Del deservolimiento Es individual Claro Es de cada uno Porque las respuestas Que O las Las preguntas Que hacíamos ahora Que tienen sus respuestas Solamente Las podrá encontrar Cada uno Dentro de Si mismo Y conectarse Con el corazón Es muy importante Porque allí Van a aparecer Realmente Las verdaderas Palabras O pensamientos O pensamientos Que le dan Cierta claridad Al ser Para darse cuenta De muchas cosas Pero va a llegar El momento Es decir No es algo Grafito Por eso Por eso Hablamos De un proceso De desenvolvimiento Espiritual O sea La realización Del ser Se va dando En la medida En que va Aprendiendo A conectarse Con su interior Con su corazón Y en la medida En que Él va Aplicando Lo que va Aprendiendo Lo que la vida Le va mostrando Desde ahí Nace También La importancia De De Hacer En cada momento Lo que hay Necesito Y hacerlo bien Actuar con amor En cada momento Es muy importante El gran problema Que tenemos Es que Como seres Racionales No creemos Que eso sea así Eso es algo Desafortunado Como es acá Pensamos que Sí Existe Dios Muchas veces Nosotros decimos Sí Dios existe Pero Normalmente Lo vemos Como muy lejos No podemos Aceptar Que Dios Está También Dentro De nosotros Por supuesto Dios está En todos los lugares Y en todas partes Pero Hemos hablado Acá Varias veces Que cuando Queremos Encontrar El sentido De la vida De nuestra vida Tenemos que Penetrar En nuestro Interior Y cuando Penetramos En nuestro Interior Nos tenemos Que relacionar Con lo divino Que está Aquí adentro Y nos cuesta Mucho trabajo Entonces Claro Ustedes ven Por ejemplo En estos días Un partido De fútbol Y cada vez Que alguien Hacía un gol Inmediatamente Todo el mundo Dirige la mirada A esa puerta Da gracias A esa puerta No está mal Eso no está mal Pero En realidad Lo que es Es ser Si ha trabajado Interiormente Inmediatamente Lo que haría Es Claro Dar gracias Pero al mismo tiempo Decir gracias Y poner la mano Aquí en el corazón Dar gracias Porque me has dado La fuerza Porque has permitido Que en este momento Pueda hacer el gol Eso ha sido Desafortunado Claro Como vemos Muy lejos Esa representación De Dios Pensamos que Alcanzar a Dios Está más allá De cualquier Posibilidad O sea Yo no soy Digno Yo no soy Digno De acercarme A Dios Porque Por un lado Lo veo por fuera Y por otro lado Yo pienso Que yo no tengo Las condiciones Para buscarlo Porque de pronto Soy muy mal pensado Porque de pronto No me lo digo Claramente Porque de pronto Muchas cosas En general Estamos en esa Pensada Va y viene La vida No hacemos las cosas Pensamos Que no somos Dignos Todos los seres humanos Tenemos La posibilidad De unirnos A Dios Porque todos Venimos de allá De lo divino De lo esencial Hemos perdido La ruta Por muchas razones Y hoy en día Estamos tratando De recuperar Esa feria Es muy importante Mirar eso Por otro lado Pues En general Aunque Cuando tengamos Ese hábito De levantar El pensamiento Lo divino Generalmente Lo estamos viendo Afuera Ahí está la figurita La persona Mirando hacia afuera Nosotros tenemos En nuestro En nuestro Haber Unos ejercicios Muy especiales Que nos permiten Irnos uniendo Con Lo divino No afuera Sino adentro Por ejemplo La meditación La meditación Que hacemos Por ejemplo Es Es un diálogo Con lo divino Que está en nuestro Corazón Allí Le planteamos Lo divino Lo que nos está pasando Planteamos muchas cosas Y quiere decir Que entonces Vamos estrechando Esa relación Con lo divino Vamos haciendo Más amigos De lo divino Habita Dentro de nosotros Y eso ya va Rompiendo esa barrera De ver a Dios Por fuera de nosotros Como decíamos No es que esté mal Sino simplemente Que no No nos acercamos A Dios Porque pensamos Que está muy lejano Si lo tenemos Allí Lo tenemos Cerquita Muy cerquita De nosotros Lo que tenemos Es que habituarnos A hacer A establecer Una buena relación Con lo divino Eso posiblemente Si nos falla mucho Entonces Todo lo que hemos hablado Lo que Nos está mostrando Es que Ahí Se tiende Como parte De la naturaleza Humana A hacer Una separación Entre lo divino Y lo humano O sea Lo divino Está por allá Y lo humano Está aquí Siempre Y siempre Lo divino Y lo humano Son uno Están unidos Están en uno Están en todas partes Como parte De la creación Y por supuesto Si uno hace Esa separación Pues también Tiende a separar Lo espiritual De lo material Nosotros manejamos Un lema De que todo Es vida espiritual Todo es vida espiritual O sea En realidad No podemos hacer Ninguna separación Si nos acostumbramos A eso Entonces Cada momento De la vida Tiene un gran Sentido Y un gran significado Tiene una importancia Impresionante Cualquier cosa Sea agradable Sea desagradable En ese momento De alegría Como también Otro momento De tristeza Todo tiene un sentido Y tiene un significado Muy grande Por eso aprendemos A conectarnos Con la vida De la manera Como ella nos Acoge O como se nos presenta Podemos estar ahí Viviendo Un momento triste Por ejemplo Alguien Hoy se me dio Un amigo muy cercano Le murió el padre Pues para él En ese momento Estaba Estaba En una habitación Pues De tristeza Pero igual Hablábamos Y él me decía No Yo Yo doy muchas gracias A la vida Porque Tuve la oportunidad De disfrutar De esa persona Es una persona Interesante Y yo sé Que está en un buen lugar Pero lo toma Por ese lado Por ese lado Amable Un momento de tristeza Lo interioriza Y lo pone En un sentido De trascendencia Para muchos Otros seres ¿No es así? Muy bien Entonces La idea De 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 Si existen Todas las diferencias Y todas las cosas Que nos separan De lo divino Y tantas creencias Y tantas Estructuras ¿Cómo piensan Ustedes Que podemos romper Con esas ideas? Yo digo Que Pues una manera De De romper Con esas ideas Es Pues tener Una 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 Fe Y una Convicción Y una convicción Firme De 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 lo que Digamos Existe Pero Pero No No lo podemos ver Pues físicamente Pero La verdad Es que uno Si experimenta Que Que no es mentira Porque Cuando uno Se Se Hace la meditación O uno se adentra En uno mismo Uno Encuentra Las respuestas Y entonces Entonces uno Si puede Verificar De que De que De que Lo que le están Diciendo Es verdad No es No es una mentira Entonces yo Pienso que Verificando Pero para Verificar Pues hay que Experimentar Muy interesante Lo que dice El tipo Que a mí De alguna manera Está muy relacionado Con lo que Aparece ahí Una Para participar Una manera De Contar Contra Es Buscando A Dios Dentro de nosotros Que significa Buscar a Dios Dentro de nosotros Hacer un cambio O sea Comenzar a actuar Desde el amor Desde el comienzo Ese amor Incondicional Otras maneras Pues aplicando Lo que va Aprendiendo Estás Pensando Otras maneras Trabajando Con la parte De la meditación Otra manera Es Teniendo Un método De vivir Muy Ligado A sus anhelos Interiores Es Es decir Aparecen una serie De tareas Diferentes En la vida Es como Ponerle sazón A cada momento No es que La vida La voy a cambiar En el sentido De que Entonces voy a dejar Todo atrás Es decir Ya mañana No vuelvo al trabajo Mañana ya no me relaciono Más con mi familia Me voy a meter En una cueva No Eso no sería No Sino que Voy a seguir Haciendo exactamente Lo mismo Pero ahora Voy a buscar A Dios Permanentemente ¿Cómo lo busco? Desde que me levanto Elevo el pensamiento Y doy gracias Ahí estoy buscando a Dios ¿Con quién me estoy relacionando? Estoy dando gracias ¿A quién? A algo que me está haciendo No sé qué es Si luego voy Y hago la meditación ¿Con quién me voy a relacionar? Le saco tiempito Para relacionarme Con él mismo Y entonces ¿Con quién Tengo relación? Con lo divino Que está en mi corazón Relación con Dios Si después voy al baño Y Dosifico el agua Pido bien Todo lo que hay Dentro del baño Lo manejo Con mucho amor ¿Con quién me estoy relacionando? Con esos aspectos Materiales Que la vida me ha dado Y que me dan La posibilidad De experimentar Con el ser humano Estoy haciendo Una relación Con lo divino Todo lo que Comienzo a manejarlo así Con ese amor En cada momento Me está mostrando Como otra placeta Y es una manera De relacionarme Con Dios Que está dentro De mí mismo Si es lo interesante Es una cosa Hermosísima Pero para eso Como decía Nelly La única manera De comprobar Si eso es eficaz Si vale la pena Si todo lo que han vivido Miles y miles De seres del planeta Y otras personas Que de pronto Yo conozco Me están contando Que de pronto Todavía dudo De que eso es verdad La única manera De darme cuenta Si es o no Es experimentando Y es por eso Que cada uno Encuentra su propia respuesta No es la respuesta Que encontró el otro La respuesta Que cada uno Podrá encontrar En la medida En que Se aventura En esa En esa senda Entonces por eso Aparece la La parte interesante Y es Tomar la decisión Porque a veces También hemos dicho Tomar la decisión De hacer todo ese Trabajo de cambio Implica estar atento Dejar la comodidad Por ejemplo Estar pensando Siempre en términos De dosificar La manera Como pienso Como siento Como actúo Esto ya Requiere De perseverancia De paciencia De esfuerzo De otras cosas Y entonces Eso me pone un reto No son muchas cosas Es poner la vida Una sazón diferente En cada momento Pero A pesar de que Esto es sencillo Pareciera que fuera Es simple Más bien Nos cuesta demasiado Entonces Ese reto A veces Muchas personas Dicen Déjeme tranquilo Pero yo sí Déjeme tranquilo Otras de pronto Dicen Sí como quisiera Hacerlo Pero Desaparece el Pero Después Más tarde Dentro de un año Déjeme tranquilo Déjeme tranquilo Pero Hagamos el ejercicio De que todos Los que estamos acá Tomamos Ya hemos tomado La decisión Ya estamos penetrando En nuestro Asiento interior Ya estamos Conectados Con lo divino Que hay en nuestro Corazón Silenciosamente Aún sin pensarlo Mírense Todos los Todos los lindos Que va a aparecer Aparece lo que Llamamos Vida espiritual O sea Espiritualizamos La vida La vida espiritual Es relación Con Dios Estrechamente Esa es vida espiritual Comenzamos A descubrir Quién Verdaderamente Somos Ese es otro Importante Descubrimiento Quién soy yo Edgar Villamarín Hasta antes De descubrir Toda esta tarea Y seguramente Cada uno de ustedes Antes de descubrir Esta tarea Pensaba Que era Que yo era Esto Que era lo otro Que era aquello Pero yo En algún momento Pensé Y ahora me di cuenta Que era un producto De Seguramente Muchas de las cosas De la vida No había tomado Mis propias decisiones Sino que Todo lo había recibido De afuera Una educación Una manera De ver la vida Traumas Estructuras Ideas Creencias Cantidad de cosas Y entonces dije No, yo no soy Yo soy un producto De Entonces ¿Quién soy yo Como el de Villamarín? Realmente Y a medida Que comenzamos A interiorizar A ir hacia adentro Nos vamos dando cuenta De muchas cosas Ah, ¿por qué me limita Esto aquí? ¿Qué es lo que a mí Me pasa? Y descubro Que lo que me está pasando Es esto Ahí tengo que Hacer un trabajo Porque yo pienso En determinadas Situaciones De una manera ¿Por qué juzgo Tan rápidamente A algunas personas Que no me caen tan bien? ¿Por qué soy un ser Impulsivo? ¿Por qué? Bueno, y empiezo A hacerme preguntas Entonces Ahí comienzo A descubrir Ah, es que es por esto Es que es por aquello Es que es por esto Y comienzo a trabajarlo Entonces cuando comienzo A trabajarlo Empiezo a descubrir Que sí tengo Una nueva identidad Voy forjando Una nueva identidad Y esa es La verdadera Esencia De lo que soy Porque es lo que yo voy A construir No lo que he recibido De afuera Es interesantísimo Entonces Todo ese trabajo Que vamos haciendo Adentro de nosotros Lo que nos lleva A la final Es reconocer Que el reino De lo espiritual Y lo divino Está muy cerca O sea Somos uno Todos somos uno Somos parte del universo Y esa partícula Que está aparentemente Es tan insignificante Que soy yo Tiene un valor Muy grande Dentro de todo ese Miles y miles De galaxias Que puedan existir En la galaxia Seguramente Yo no me veo Si miramos En esta tierra Si lo vemos A distancias En la galaxia El planeta Desaparece Pero ahí está Entonces Todos estamos Todos somos Parte de lo mismo De la misma creación Y por otro lado Lo que estamos diciendo Ahora De que También decían Ustedes La relación Entre lo divino Y lo humano Se va haciendo Más Más alcanzable O sea Ya no pensamos Que eso Algún día No No Yo puedo lograrlo Lo puedo lograr De pronto Hasta más rápido De lo que pienso Pero tengo que empezar Es una tarea Que hay que empezar Y seguramente La estamos haciendo Ya Bueno Con muchos Propiezos Con muchos Baches Como dicen Caídas Levantadas Pero ahí estamos La idea No es la perfección La idea Es Ir Cada día Encontrando Algo dentro de mí Que tengo que trabajar Eso es completar Al ser humano Posibilidades Entonces Esa es la idea Completar Porque a veces También nos ponemos Dentro de todo Este proceso Una meta Gigantesca Es Que yo Si no yo soy perfecto No sirvo No pues Nunca lo va a lograr Creo que en este momento Sobre la Tierra No hay un ser Que sea perfecto Todavía no creo Seguramente Alguna vez Existirá Pero todos Tenemos Nuestras propias Limitaciones Algo ahí Así sea Una cosita Muy pequeña Pero Lo lindo Es eso Es eso Ese caminar Hacer lo divino Es estrechar Entonces Ya estamos En ese mundo espiritual Ya nos animamos Tomamos la decisión Ya Ese sentido Que Tiene nuestra vida Ese mundo espiritual Entonces Nos dedicamos A buscar Lo divino Permanentemente Dentro de lo habitual Nos dedicamos A eso Y algo De lo que hablábamos Ahora Vamos a vivir Cada momento Con mucho amor Mucho amor Tratemos de vivirlo Con mucho amor Y eso Y eso me va Cambiando Mi mente Me va Cambiando Mi forma De expresarme Me va Cambiando Muchas cosas Me va Cambiando Mis Identificaciones Con los momentos De crisis Me va Cambiando Muchas cosas Y ese es el secreto También Hay unos textos Hablan Vivir El aquí El ahora Con plenitud Bueno Esa es una buena Leída De hacerlo La otra es Lo que decía Ahora Marta O Donnelli Aplicamos Las enseñanzas Que vamos Aprendiendo Que vamos Comprendiendo La vida Nos da Tanto Cada momento Nos enseña Tantas Cosas Todo esto Momentos De reuniones Nos abren Tantos Panoramas Hablan Tanta luz Pero la idea Es Apliquemoslo Si yo tengo Un pensamiento Nocivo Contra una persona En este momentito Me doy cuenta De que no es así Apliquemoslo Empecemos A cambiarlo Con un pensamiento Amable Deseo Noble Para ese ser Tantas cosas Que valen la pena Pero si Eso es aplicar Las enseñanzas No tiene Mucho Sentido Llenarse De mucho Conciencia Seguramente Es valioso Pero Pero Se le pierde Profundidad A las respuestas Que buscamos A la existencia No aplicamos También algo De lo que hablábamos Ahora Entonces Comenzamos A probar Con método Con determinación Con paciencia Con perseverancia Con fe Como alguien decía También ahora Rato La esperanza De que todo Es posible Este mundo Que aparentemente Está al borde Del desastre Podrá en un futuro Ser diferente Hay que tener esperanza De que sea así De que manera Bueno Yo por lo menos Voy a hacer mi aporte Para que eso sea así Y lo hago en cada momento Que pueda pasar mañana No lo sé Que pasará con el mundo Con la gente Dentro de un rato No lo sé Pero hasta ese momento Yo voy a tratar De dar Lo máximo Conectándome Con lo divino En mi corazón Con ese Campo inexplorado Entonces Está en nuestras manos Creemos En este templo interior ¿No? Es un templo interior El que cada uno Construye Dentro de sí mismo Y desde allí Vamos a entablar Siempre Nuestra relación Con En lo divino Desde allí En el interior Siempre le vamos a decir Dios mío Ayúdame Divina madre Ayúdame Jesús Ayúdame Como quieran Fuente universal Ayúdame Esencia de la vida Dame Dame la luz Lo que ustedes quieran Pero conectense Con ese interior Y es Fantástico Fantástico Porque al final Entendemos Y aceptamos Que Todo en la vida Vale la pena Que todo en la vida Vale la pena Que todo es Trascendente Que no hay momentos Agradables Ni desagradables Ni malos Ni buenos Simplemente Que todo Es trascendente Todo es parte De la vida Misa Que todos los seres Así yo los colindique Como buenos Romanos Requieren de mi oración Requieren de mi buena De mi buena Inspiración De desearles Lo mejor Al que esté En la oscuridad Le digo Dios mío Ayúdanos A que descubra Que por donde está Caminando No es lo mejor Más que Separarlo Es el otro lío Cuando yo los separo Es estar entre los malos No tiene que ver Con mi vida Es muy bueno Que tiene que ver Conmigo Que sé yo ¿Quién soy yo Para juzgar a un ser Que ni siquiera Conozco La estructura Que formaron En él Su bien La identidad Adquirida Por él Los traumas Que pudo haber pasado No lo sé Pero Ahí estamos Dándolo Mejor Ahí vamos Descubriendo Que toda la vida Es trascendente Bueno Algo Que podemos Transformar Cualquier acto De la vida Cualquiera Lo podemos Por Sencillo que sea Lo puedo Transformar En algo grande Cualquier cosita Así estemos Cortando el prado O recogiendo una fruta Un árbol Un árbol caído Un árbol que De pronto Hemos cultivado Esa fruta Le damos Gracias Ese árbol Nos da Posibilidades De alimentarnos Es un acto común ¿Cierto? De coger una fruta Por ejemplo Lo trasciendo Lo llevo A otro A otro ambiente Le doy otro significado Entonces allí Entonces allí Esto me decimos Que cada Áctica Distante Es único Es desemplazable Y contiene Una enseñanza Cualquier Situación De la vida Nos muestra Nos da una enseñanza Es difícil Darnos cuenta Cuando hay enseñanzas Este momento Es que hemos vivido Años encerrados De pronto Por situaciones De De índoles Del virus Nos estaba mostrando Mostrando cada momento Enseñanzas Nos estaba dando Enseñanzas Las pudimos ver Qué enseñanzas Pudimos ver De todos Los dos años Seguimos Ahora en el proceso Del peligro De una guerra Qué nos enseñanzas Nos está dando Todo esto Qué nos está mostrando Y no voy a juzgar A los de afuera Lo que me está mostrando Esto Me está mostrando A mí Que yo también Tengo violencias Pequeñas violencias En mi ser Que yo las tengo Que trabajar Y si esa pequeña Violencia Que yo hago La suma Va a sumar A esa gran violencia Que se quiere Y amenaza Con acabarnos A todos Entonces Es importante Cualquier situación Ya me cuido mucho Me cuido demasiado Resumen Final Todos podemos Alcanzar Maestría En el arte Solo es Importantísimo Que nos conectemos Siempre Con lo divino Que está En nuestro corazón Tengámosle Hagamos Esa relación Amorosa Pero cuando uno Se enamora De alguien Ustedes saben Quiere estar unido A esa persona Bueno Cuando yo me enamoro De lo divino Que está en mi corazón Quisiera estar unido Cada momento Con esa Con esa fuerza Con esa fuerza Que me da vida Que es energética Que ayuda A transformar Al mundo Muy bien Eso era todo Lo que Para el día De hoy Si alguno Quiere Hacerle aportes Bienvenidos En este momento Señor Me llega a la mente Unas reuniones Pasadas En las cuales Refiriéndose A esa unión Con lo divino Usted expresaba En la enseñanza De que Había que unir Mente y corazón Y esa unión De la mente Con el corazón Una amplitud En los estados De conciencia La cual transforma Nuestra forma De actuar De pensar La actitud Que tenemos Con A nuestro alrededor La actitud Que tenemos Que llevar Dentro De nuestro propio interior Para hacer Ese cambio Trascendente Que nos va a llevar A la unión Con lo divino La unión Con lo divino De nuestro propio interior Como usted decía Ahora Nada está exterior Todo está dentro De nosotros Y ese cambio Está dentro De nosotros mismos Uniendo Nuestros pensamientos O sea Nuestra mente Nuestro corazón Nuestras actitudes Tienen que cambiar Y todo eso Diríamos una cadena En la cual Trasciende uno Su forma de actuar De pensar Las actitudes Que tenemos Con nuestros semejantes Con nuestro entorno Al cambiar eso Cambiamos nosotros mismos Y ese cambio Y ese cambio Hace que también Se refleje En todos los actos Que tenemos que realizar En la forma De hablar De pensar De trabajar Todo cambia Uniendo la mente Con el corazón Eso es muy interesante ¿No? ¿No? Justamente En unos Textos modernos Hablan un poquito De ese Tercer circuito ¿No? Ese circuito Mente corazón Que es diferente De lo que hablaba La ciencia En algún tiempo Que había dos tipos De circuitos El circuito De la zona líndica Y el otro circuito Que era El contacto Con la neoproteza Quizá por ese lado No es que no se pueda Se puede hacer mucho Pero hay Muchas limitaciones Hoy en día Se habla de Un nuevo cerebro En el corazón ¿No es cierto? Si acostumbramos A conectar mente Corazón Y creo que lo podemos Hacer A través de todo Lo que hemos hablado Ahora Con esos pequeños Actos de amor En cada momento Claro uno Se va relacionando Con lo divino Muy estrechamente Se acostumbra A amar Eso que tiene aquí Y sin darse cuenta Siempre está uno Conectándose ahí Porque cuando uno Observa alguna cosa Llega un momento En que pueda aprender A que se conecta Con cualquier situación Inmediatamente Es Divina madre Como decimos acá O alguno dirá Dios mío O otro dirá otra cosa Pero se conecta Inmediatamente Por acá De conectarse Con eso ¿Qué hace? Que lo divino Siempre Está dispuesto A darnos la luz Por eso Lo que le mandamos A la mente Para que Finalmente Producamos una acción Es algo Algo hermoso ¿Sí? Que es diferente A otras cosas ¿No? Hay cosas Hay personas Hay personas Que conectan El corazón También con cosas Negativas Depende ¿No? Yo no lo creo Tanto Desde mi punto de vista Realmente Yo creo que Cuando uno se conecta Desde el amor O sea Desde lo que De su intención pura De hacer las cosas bien Se conecta siempre Con la divinidad En el corazón Y siempre Hay luz Y ahí no va a salir Nada malo ¿Cierto? Pienso que no va a salir Nada malo Entonces siempre En mi mente Va a estar iluminada Con las cosas buenas Y va a permitir Que pueda Sí, Marta Lucía De pronto De pronto Pues Como somos humanos ¿Cierto? Entonces O sea Se voló la papa Se le enchilí Bueno Pero es como Como algo Va a ser algo Va siendo Cada vez Más rápido Como Como el volver a A caer en cuenta Ahí mismo A tomar como Conciencia rapidito Y Y de pronto Hasta O sea Hacer como ese ejercicio De 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 Detenerse De 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 bajar la guardia Bueno Todo lo que Lo que es contrario A A violentarse Y todo esto ¿Cierto? Entonces Eso Siento pues Que uno Luego de Poder hacer Ese ejercicio Uno tiene una Tranquilidad Muy grande Como serenidad Como serenidad Como serenitud Como Porque como Se ha logrado Doblegar Eso Que Que está por dentro Que Que siempre sale De alguna manera No sé por qué Siempre sale Si eso Yo no sé Que a usted No le sale Pero de Toda forma Siempre hay algo Que Que Hay cosas Que definitivamente Uno no puede evitar Y Que Y que Vienen como Hay Todo Y eso Entonces Si Uno Uno Cuando está Ya En este En este Actuar En este Andar Entonces Uno ya ve Que maneja Mucho más fácil Esas reacciones Que vuelve A A su Tranquilidad Más Con más Sencillez Con más Rapidez Entonces Y que Y sobre todo Lo que viene Después O sea Yo lo he vivido Que uno siente Como Ay Siquiera Que Siquiera Que pasó Siquiera Que pude Siquiera Que ya Ay Gracias Señor Y bueno Ya Cierto Este Está lindo ¿No? Lindo Hay algo Edgar Que me parece Como Mágico En 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 lo que nos Compartía Y es que Uno tiene La capacidad De transformar Lo que está Haciendo Puede ser La cosa Más Bueno Más Delicada Que requiera Todo nuestro Cuidado Puede ser La cosa Más Simple Como Sí Cocinar Barrer Limpiar El carro Bueno Cualquier cosa Y Y si uno Le pone Un sentido Diferente La puede Transformar En algo Hermoso Como una Oración O sea Que Que tenemos También Como Ese don ¿No? De Todo Transformarlo Lo más Todo lo que Hacemos de manera Natural Y de manera Corriente No necesitamos No necesitamos Hacer Grandes Obras Ni Irnos Por allá A predicar O O a conseguir Cosas ¿No? Donde Estemos Como Estemos Bien o Mal De buen Ánimo De mal Como Estemos Si Simplemente Como dice Marta Lucía Es como Ese Hacer Ese Click ¿No? En la mente De uno Y uno Se conecta Rapidito Con Con esa Otra parte Más Consciente Parece Sí Muy Lindo Edgar Gracias Por Recordarnos Quizá Pienso Yo Que Es Un Apectos Más Complejos Porque A pesar De que Es Muy Simple Cuesta Mucho Trabajo Aceptar Que Pueda Hacernos Realidad Como Es Que Con Pequeños Actos De Amor Es Pequeños Actos De Amor Podemos Transformar Todo O sea Cuando uno Dice Trabajo Por El Bien Común ¿Cómo Es Que Haciendo Ese acto De Conversión La Lucía Del Cargo De Las Cosas Pequeñitas De La Cocina De La Ver Etcetera Si Trabajo Con Un Profundo Amor Y Conectándome Con Necesidades Humanas Puedo Estar Transformando Entonces Claro Eso Para La Mente Racional Eso No Le Cabe ¿Cómo Yo Voy A Transformar Todo Este Complejo Tan grande Pero Si uno Mira A los Grandes Seres Que Hicieron Ellos Pero Siempre Trabajar Con Eso Con Lo Sencillo Con Lo Simple Con Lo Portidiano Con El Amor En Cada Momento Un Cristo Que Va Por Todos Hablando Lo Mismo Ayudando A La Gente Sonando Bueno Había que Hacer en ese Momento Tantas Cosas Así Y como Nos Dice Al final Amados Los unos A los Otros Es la Solución Amate A ti Mismo Y Ame A los Demás Claro Y eso No es Tan fácil Que uno Lo Pueda Creer Es Por eso Decíamos Ahora Rato Solo Viviendo Solo Experimentando Vamos Descobriendo Que Si es Así Que El Mundo Se Transforma Por Actos No Somos Los Únicos Seguramente Millones Y Millones De Ser Haciendo Exactamente Eso Cositas Amorosas En Cada Un Y Es Una Suma Impresionante De Energías Son Divinas Yo Digo Que Son Divinas Porque Si Uno Se Conecta Con Lo Divino En Su Corazón Que Es Lo Que Es De Uno No Es De Uno Y Fuera De Uno Pues Se Querería Uno Pues En La Machero No Suce De Uno Si Pero Pero Suce Más De La Fuerza Divina Que Lo Bien Es Fuerza Divina Que Se Expande Y Eso No Tiene Límites Dimencialmente Pero Cuesta Cuesta Mucho Todo Yo creo Que Eso Se Va Incorporando En Ser Humano Es Esa Esperanza Bueno De Todos Más Como Siempre Agradecerles Por Esta Ahorita Tan Especial Y Hacer Ese Llamado A Que Vivamos Plenamente Cada Un Esa 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 Conexión Con El Recinto Desconocido Y Explorado En Nuestro Interior Que Pase Muy Buenas Noche A todos Gracias